A continuación, invitamos a las demás autoridades que acompañan a Tere Jiménez, gobernadora constitucional del estado. Diputado Raúl Silva Pérez Chica, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado. Licenciado Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director general del Instituto Cultural de Aguascalientes. Licenciada Adriana Rocha Ramos, directora general del Instituto Aguascalientes de la Juventud. Doctora Getsemani Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud de Chiapas. Licenciado Rodrigo Cervantes Medina, director de Desarrollo Juvenil del IAJU. En estos momentos, nuestra gobernadora Tere Jiménez hace entrega de los distintivos a los diferentes ganadores por categoría. Iniciamos. Gigantes sin límites. Continuamos ahora con Gigante del Conocimiento. Gigante del Arte. Gigante social. Gigante emprendedor. Gigante del Medio Ambiente. Aplausos. 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 Y Gigante del Deporte. Aplausos. 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 Aprovechamos este momento para realizar la toma de fotografía oficial con los ganadores y nuestras autoridades. Aplausos. 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 a todos los presentes, estuvimos viendo quienes estaban también postulados, me llama mucho la atención, estoy sorprendida y sobre todo orgullosa de estar aquí el día de hoy, porque siempre he dicho que Aguascalientes es grande en el mundo, que Aguascalientes compite a nivel mundial, y que sus alas nunca se las corten, porque se puede llegar hasta donde ustedes quieran. Nadie tiene derecho a decirles que no pueden hacer las cosas, y el día de hoy, mi reconocimiento a todos y a cada uno de los que estuvieron postulados, y sobre todo decirles que cuentan con una aliada para seguir impulsando sus sueños. Los sueños sí se cumplen, con mucho esfuerzo, disciplina, responsabilidad, pero sobre todo siempre tenemos que ir acompañados en equipo, y por eso quiero felicitar a los que siempre estuvieron siendo su inspiración, que siempre les estuvieron dando un abrazo cada vez que a lo mejor no salía algo bien, pero esas personas que son nuestros familiares, que son nuestros amigos, que son nuestros aliados, las personas que siempre nos acompañan en esta vida, también gracias, y sobre todo al consejo de evaluación, que estuvieron evaluándolos, la verdad es que hubiera sido muy complicado estar en ese lugar, porque de verdad que es una gran tarea que hicieron de todos los temas, de todos los temas, mis respetos, reconocimiento, gracias también a quien se encarga en Chiapas de los jóvenes, muchas gracias, saludos al gobernador, también de Chiapas, muchas gracias, Adriana, gracias, gracias Roy, gracias a todos los jóvenes del Instituto de la Juventud que sigan brillando, que sigan brillando todos, nosotros estaremos dando los instrumentos para que sigan brillando Aguascalientes en todo el mundo, y por eso nosotros estaremos listos para que haya una educación de calidad, por eso queremos seguirle apostando a la ciencia, a la tecnología, y más me motiva al ver a cada uno de ustedes, al deporte, a la cultura, que se sigan inspirando siempre, siempre, porque ustedes son el gigante de México y del mundo, muchas felicidades y quiero que hable Leo también, que hable Leonardo para que los felicite, pero de verdad, mi reconocimiento, felicitación y agradecimiento por seguir su lucha, muchas felicidades a todas y a todos. Muchas gracias, gobernadora, bueno pues saludar también a todos los integrantes aquí de este presidium, que lo engalanan, y decirles que para nosotros pues eso es una gran inspiración, pero sobre todo un gran compromiso, el hecho de ver tanto talento aquí reunido, pues la verdad es que nos llena de mucha emoción, de mucho entusiasmo, y nos damos cuenta todos los días de ese esfuerzo que realizan, y por eso pues felicitar a la gobernadora, al Instituto de la Juventud, precisamente pues porque esa parte del reconocimiento es muy importante, en una sociedad donde todos los días se esfuerza, y Aguascalientes, siempre es muestra de ello, y bueno pues decirles que tenemos que seguir trabajando juntos, siempre la innovación va a ser muy importante, todas las innovaciones sociales, y sí efectivamente que difícil a quienes les tocó tomar las decisiones, al verlas pues en ocasiones decías, híjole, por cual me inclinaré, pero yo creo que lo más importante en esta carrera, pues es ir conquistando cada uno de los de los peldaños, finalmente todos somos ganadores, porque sabemos que a Aguascalientes le esperan grandes cosas, y sabemos que tenemos un futuro que nos espera, y muy brillante, y eso se los debemos a cada uno y a cada una de ustedes, porque son la representación de muchos jóvenes, que seguramente hoy están soñando, en su casa, en su escuela, y definitivamente pues no hay obstáculos para seguir adelante, y de nuestra parte pues también, pues que cuentan con nosotros, y siempre bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Tere Jiménez. Muchas gracias. Y con este marco de ganadores gigantes de la juventud dos mil veintitrés, que encabeza a nuestra gobernadora, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, llegamos así al término de este evento. Muchas gracias, muy buenas noches. Cada tarde encontrarás nuevos amores Vivo en un lugar en donde todo es diferente, las estrellas pueden verse, el firmamento es transparente, aguas calientes, aguas calientes, aguas calientes, aguas calientes, no es por presumir, pero es que soy de aguas calientes.